Tengo lo que me he ganado a lo largo de mi vida, por eso cuando me dijeron que si mi 3 de 3, mi 5 de 5, mi 10 de 10, yo hice mi declaración 3 de 3 en el 2018 y no me he comprado nada y la hice pública. Lo único que adquirí que lo voy a declarar ahora en mi modificación es la camioneta express que estoy pagando crédito porque la compré para la campaña, pero el poder legislativo no maneja dinero, el poder ejecutivo es el que administra, entonces por eso es que yo no voy a estar al arbitrio de quien quiera someternos a sus juicios personales, entonces transparencia la he tenido toda mi vida y no tengo nada de qué avergonzarme.